Para obtener la licencia de conducir tenemos que mínimamente saber leer y escribir y contar con el DNI, el Documento Nacional de Identidad. Ahora la duda surge cuando una persona tiene 16 años. Por ejemplo, ¿qué categoría le dan? Le van a otorgar la categoría A3, que es para manejar motos de menos de 100 cilindradas. A partir de los 17 años ya pueden manejar autos, pick-ups, motos de 100 a 250 cilindradas y tractores y maquinarias agrícolas. A partir de los 21 años, siempre que tengan las facultades aptas, pueden manejar todo. Eso lo van a ver rindiendo el psicofísico y demás requisitos según la categoría. Luego, una vez que llegamos a los 65 años, nos van a pedir renovar la licencia cada 3 años y a partir de los 70 años, anualmente. Todos los años se renueva la licencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!